Gobierno Regional de Ayacucho, transparente y participativo. Atender a las demandas y necesidades de la población. La ciudad de Germán en Partido de Ayacucho se enoja como autoridad, como Ministerio de Agricultura, como Prefectura, como Gobierno Regional, como Consejeros y como Congresistas. Como Consejeros y como Congresistas. Atender de manera más pertinente y agresiva justamente a esta gran demanda y necesidad que tienen nuestros hermanos campesinos en las diferentes comunidades de nuestra región. Y saludar al director ejecutivo, al ingeniero, por tomar la decisión de visitar Ayacucho, de estar al lado de nosotros, de estar al lado de ustedes, hermanos, y atender por lo menos de una manera progresiva con estas pacas de eno, con estas vitaminas o este kit veterinario. Que en algo les va a ayudar a ustedes a ir superando el problema que han tenido como consecuencia de la carencia del recurso hídrico y de la sequía. Vamos a hacer la entrega de esta motobomba con todo su equipo, por supuesto, para que pueda usted darle el mejor uso en nombre del Ministerio de Agricultura, de la Dirección Medior Rural. Y de la misma manera, como antes lo hemos dicho, del gobierno regional, porque todos estamos apostando por querer apoyarles a ustedes para resolver justamente los problemas como consecuencia de las heladas, como consecuencia de la escasez de este recurso hídrico. Nosotros, el gobierno regional, agencia agraria, trabajamos para ustedes, que son los que necesitan que los sirvamos, porque ustedes son la gente del campo y son los que trabajan para el Perú. Ahora, lo principal es traer alimentos, la bomba, kit para el ganado, también va a haber semilla para sembrar. Y todo eso les va a apoyar el INIA, SENASA, PSI, también agro-rural y la agencia agraria. Todos somos agricultura para ustedes y esos niños que son los que el futuro del Perú. Que vamos a ir, que son muy pobres, Guadalajuma, Pampamarca, Negromayo y Putacasa. Vamos a ir a llevarles también el apoyo para que puedan sentir que estamos llegando a todos los rincones de la zona de aquí, de Ayacucho. Ayacucho, hermano. Gobierno Regional de Ayacucho. Transparente y participativo.